Las aspiradoras no son solo ruidosas, también gastan mucha corriente, pero en el futuro gastarán menos. Un nuevo sello de la Unión Europea indicará su consumo. Así, buscan facilitar la compra de aparatos que ahorran energía. Las nuevas aspiradoras no deben gastar más de 1,600 vatios y hasta 2017 un máximo de 900 vatios. La Organización Alemana para la Defensa del Medio Ambiente y la Naturaleza está a favor de esta medida. Para el consumidor no solo es interesante saber cuánto gasta su aparato, sino que también cuánto ahorra. Calculamos que se pueden ahorrar 14 euros anuales dependiendo del uso de la aspiradora. Después de algunos años se amortiza un nuevo aparato. Por otro lado, si me compro uno más barato, pero con un alto consumo, a largo plazo termino pagando más factura de electricidad. Además, el consumidor recibe información sobre el gasto anual de corriente, la captación de polvo y el volumen de la aspiradora. Otros electrodomésticos ya llevan un sello de energía. Pese a todo, el comercio podrá liquidar las existencias de aspiradoras más antiguas.